Gracias por ver el video Buena idea, pero ellos no sabían explicarla Esta campaña me ha convencido por completo ¡Bravo! Segundo que no se arrepentirán Pero luego de toda la inversión que hemos hecho en publicidad con ustedes Tenemos grandes expectativas Necesitamos aumentar considerablemente las ventas Y eso es una gran responsabilidad para todos ustedes Eso no será sencillo Calladita, te ves más bonita ¡Silencio! Ah, así que sí sabes hablar ¿Quieres decir algo, eh? Bueno, pienso que sus hijos no están dirigiendo bien su compañía Y no sé cómo no se ha dado cuenta de eso Le digo esto con todo respeto, no me malinterprete ¡Sanem! ¡Ay, por favor! Eso es algo que no nos incumbe Esperen, continúa, Sanem Por favor Pensé a hablar y quiero terminar Ah, señora Remide, ustedes utilizan la alimentación orgánica como el resto de los productores agrícolas Pero además antes usaban aditivos para mejorar el sabor de sus productos Y sus hijos pensaron que era un gasto innecesario Y lo suprimieron, eso lo entiendo Pero ahora los huevos de su producción saben igual que el resto de los huevos orgánicos Y luego aumentaron la cantidad de gallinas Una gallina necesita cuatro metros cuadrados de espacio Y ahora solo tienen tres Imagínense, ¿qué dirían esas gallinas si pudieran hablar? Entonces, esta campaña fue idea tuya Jan, ¿quién es ella? Ella es Sanem Sanem es lista, creativa y extrovertida Una empleada a la cual no nos gustaría perder, señora Remide Me gustó mucho lo que dijiste La verdad, durante todos estos años me he sentido abrumada por todos estos discursos falsos Pero lo que necesito es que me digan las cosas franca y directamente Hice muy bien de lo que hablas Reconozco que mis hijos se han equivocado Pero Sanem, cuando amas a alguien, aceptas al otro a pesar de todos sus errores Creo que si no aceptamos esos errores de la otra persona ¿Cuál sería el significado del amor? Entonces, ¿tienes algo más que decir? No, señora Remide Está bien, quiero mostrarte un lugar hermoso Mi chofer te llevará Ah, no, él no podrá venir Será mejor que Jan te lleve ahí Jan, quiero que tú también veas ese lugar Perdón, creo que no puedo Te veo a las siete y sé puntual Está bien Oye, Jan, ¿me invitas una taza de café? Me lo tomo y luego me voy Por supuesto, señora Luego nos vemos, chicos ¡Adiós! No, no, a las cinco de la mañana está bien Sí, claro, está bien Últimamente no he logrado dormir Llegaré aproximadamente a las once Está bien, gracias Aquí está su té Gracias Y gracias por volver Lo hice porque Deren me lo pidió Pero hoy es mi último día Entiendo Entonces Hoy es tu último día ¿Estás segura? Adiós Sanem ¿Podrías decirle a JJ Que a partir de mañana Me sirva el té? Claro Le diré ¿Sanem renunció? Sí, hoy es su último día Oiga, sé que me pidió que esta tarde las acompañe Pero no puedo hacerlo En serio, no podré Jan Si yo doy una indicación Todos deben cumplirla Y eso también te incluye Te diré esto porque eres como un hijo para mí No guardes tus sentimientos Simplemente exprésate No tiene nada que ver con eso Te hablo en general En la tarde nos vemos Nos vemos señora Remide Dilara, ¿viste a Sanem? No, señor Jan ¿Alguien vio a Sanem? No, señor Jan ¿Alguien vio a Sanem? Señor Jan ¿Está bien? Sí, ¿y tú? Bien Bien, me alegra Que tengas buena tarde Muchas gracias ¿Qué está buscando, señor Jan? ¿Qué buscó? El archivo El archivo De Galina Es que Necesito el archivo de Galina para la presentación El expediente Tiene que estar en la G de Galina Claro, Galina La G Correcto Galina empieza con G Así es A, B, C, D, E, F G El archivo debe estar aquí Sí En la G Sí, aquí está Galina Claro Bueno, ya me voy Porque ya lo encontré Muy bien ¿Por qué estás trabajando aquí? Eh, es más tranquilo Además no quiero ver a nadie ¿A nadie? Claro Está bien, nos vemos Hasta luego Hasta luego Adiós Señor Jan Señor Jan Vine para irnos a la reunión de las 7 con la señora Remide Nos vamos, estoy lista Pedí un auto para ti El chofer te llevará Puedes irte, yo iré en mi auto Está bien Nos vemos Hasta luego Señor Jan Llegó de la agencia de viajes para usted Gracias Este es el lugar Ha estado abandonado por años Jamás me había hablado de este lugar Soy una anciana llena de sorpresas Entremos Este lugar es increíble Me alegra que te guste Porque necesitaré que tú me digas ¿Qué podemos hacer con este enorme lugar? ¿Yo? Me pregunta a mí No sé qué decir Como sabes tenemos muchos productos orgánicos Y quiero exhibirlos todos en este lugar Lo que quiero es crear una nueva marca Para luego poder comercializarlos Es una gran idea Podríamos crear un bazar orgánico Bueno, últimamente ese tipo de bazares han sido tendencias Si este lugar se asea, remodela y organiza Podríamos poner unos estantes alrededor donde los clientes puedan degustar Muy bien Me parece una buena idea Me da la impresión que consumes comida orgánica En realidad como todo lo opuesto Con aceite y condimentado Pero la comida orgánica es muy buena Genial Sigamos pensando Bueno Señor Jan, no quiero interrumpirlo Tome las fotos y luego vengo a pensar qué se puede hacer No, no te preocupes Yo vengo luego y tú puedes quedarte a pensar Jóvenes No tengo mucho tiempo Así que ustedes encárguense Luego hablamos Permítame ayudarle, señora Con cuidado Ella es una mujer excepcional y única en su clase Señora Renide, ¿qué está tramando, eh? Anda, ve a trabajar La veremos más tarde y hablaremos más al respecto No, no, no te preocupes ¡No! Lo aggression es ahora Debame ayudarle, señor No, no, no Это pasa instructions Gracias por ver el video.